Antonelli, Luca que estaba saliendo de la pelota para Ciellini, aquí está el capitán Bujón, el muy buen arquero que tiene la selección italiana. Marco Veratti, por allí el que estaba intentando era macho, se equivocan, la mela, allí se venía buscando el remate, gol, sí, gol de Iguadín, poniendo el partido 1 a 0. Para el equipo argentina sobre Italia, lo hizo Gonzalo Higuaín. Miren que buena de la mela para Higuaín, amaga Gonzalo Higuaín y mete ese brutal derechazo en el Olímpico de Roma para marcar el primer gol para la selección argentina. La contra, la contra, la contra con Iguadín, Baneca que estaba llegando, gol, argentino. Eber, Baneca, dice que la Argentina le está ganando en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, por 2 a 0. Bien, Higuaín, como mandan los libros del contraataque, amagó primero a dársela a Palacio, apareció por derecha a Vanega, recién ingresado por la mela, metió un derechazo que Bufón no pudo detener. El capitán, por aquí aparece Tim María, Tim María, que lo viene persiguiendo tibiamente, ese jugador Aquilani. El toque, gol, gol, y Signe, por el partido 1-2, luego del pase Diosbaldo, Argentina 2-1. Gane a 1. Una pelota que pierde Biglia, un toque hacia Insigne que mete un derechazo muy bien colocado, el número 25 de Italia, no llega Andújar.